¡Hey! 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 Señor, nada más de caballeros, qué bonito, qué bonito, venga, vamos a zapatear para los padrinos de Chiquiquita, en la centro de la pista. Estamos en regreso, rebeldes de la costa, para todos ustedes. ¡Y arriba los novios! Y arriba el comunión guerrero, mi gente hermosa, sí, señor, venga, vamos a zapatear. De los temas que tenemos para todos ustedes, de los temas zapateaditos. Venga, allá para la gente de pueblo, la gente del puerto de Acapulco. ¡Arriba las solteras! Leónico dice, señor, venga, para que siga bailando, de los temas zapateaditos, de los abuelos rebeldías. Suena, dice, y así suena, y se supone rebeldes, de Gimichui, dale. ¡Yup, no! ¡Eso! ¡Somos nosotros! ¡Sí! ¡Somos nosotros! ¡Sos heredos! ¡Gracias a tu músico! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres? ¡Siguena! ¡Eso! ¡Lamila Lorenzo! ¡Lamila Lorenzo! ¡Lamila Lorenzo! ¡Lamila Lorenzo! ¡Qué bonito, papáles y señor! ¡Venga! A los que estén en la pista bailando ¡Vaya para los novios! ¡Vaya para Diana y para Oscar! ¡Felicidades! ¡Venga para que sigan zapateando! ¡Y arriba las mujeres! ¡Eso! ¡Qué bonito se baila aquí con Julio Guerrero! ¡Gracias por esta invitación! ¡Rebeles de la Cosa! ¡Para que sigan zapateando, compadito! ¡Y es el sabor y la rebeldía! ¡El sexenonio rebeldes! ¡Y Michui! ¡Dérense! ¡Y un vistazo! ¡Eso! Vaya que bonito! ¡Así, así! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso, bonito, bonito Amigos, los novios Venga, a la gente de Puebla Eso, bonito Preparé el pasito Oiga, licenciado Chava La gente del puerto de Acapulco Eso Hey, hey, hey Vengo Y así fue No, inventan las rebeldes Vengo Y así fue Eso, ya se cansaron Qué bonito, qué bonito, mi gente Quienes trabajando con Puebla Venga, sí, señor Arriba mi gente bailadora Mi gente que se cuente de aquel ladito Salucitos de la buena Para que sigan bailando Siga zapateando La gente de San Marcos La gente del rey Seguen puerto de Acapulco A bailar bonito Hay que divertirse Que bailar Dice compadre De los nuevos nuevos Aguas Oiga, licenciado César Heredia Polinesios encargamos Que favorito no vayan a romper Las barras de la pista Por favorito no vayan a romper Las barras de la pista Hay que tener cuidado Prepárense porque llegó el burro El burro rojo Un mes de la pista ¡Vamos! ¡Vamos! nailed ¡Vamos! ¡Zum! 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 ¡Eso! ¡Zum! 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 ¡Zum ¡Buenito, bonito! ¡Buenito, bonito! ¡Buenito, bonito! ¡Buenito, bonito! ¡Buenito, bonito!